Bienvenido a EUDE Business School. Seguro que ya has oído hablar de nosotros. Somos una de las escuelas líderes de formación de posgrado internacional con más de 25 años de trayectoria académica, hemos formado a más de 100.000 alumnos. Pero, ¿conoces nuestro campus virtual? Hoy quiero que me acompañes en esta visita por nuestro campus para que compruebes por ti mismo algunas de las ventajas de formarte en nuestros programas online. ¿Me acompañas? El campus virtual de EUDE es intuitivo, visual y de uso sencillo. Desde la página principal, a través de los dos menús, podrás acceder a todos los recursos y opciones para completar tu formación. Además, puedes trabajar desde cualquier parte con diferentes dispositivos. Tú eliges el momento y el lugar. EUDE se adapta totalmente a tus necesidades. Tú eres el gestor de tus tareas, pudiendo elegir las fechas de inicio de tu máster o aplazar los módulos si lo necesitas, sin ampliar la duración formativa. En cualquier momento, puedes consultar los módulos que estás cursando y tus calificaciones. Desde el inicio hasta el final de tu máster estarás acompañado por nuestro equipo de orientadores. Podrás contactar con los tutores para resolver todas tus dudas. Dentro de cada módulo encontrarás la información de cuál será tu trabajo, las actividades que tienes que realizar y los plazos para ello. Y si tienes dudas, compártelas con el resto de compañeros en el foro. Accede a una gran variedad de contenidos interactivos con los que complementar tu formación, así como recursos multimedia. Desde los elaborados a medida por nuestro equipo docente hasta materiales complementarios para ampliar tu formación. Otra de las grandes ventajas del campus virtual de EUDE es que puedes acceder a sesiones virtuales en directo con los profesores de nuestra escuela y preguntar todas tus dudas en directo sin moverte de casa. Realiza actividades colaborativas o participa en los foros de debate para compartir tus conocimientos y opiniones con tus compañeros. Trabaja en la resolución de casos prácticos con los que podrás poner en práctica tus conocimientos y completa el examen final de cada módulo. Además de tu formación específica en nuestro campus, tendrás acceso a otros servicios que te permitirán enriquecer tu experiencia formativa. Dispondrás de una formación complementaria en diferentes idiomas, así como acceso a nuestra biblioteca virtual con numerosos títulos del área de negocios para que puedas enriquecer tus procesos formativos. Además, tendrás acceso en streaming a todos los seminarios que grandes profesionales imparten en nuestra escuela. Me parece fenomenal que organizéis este tipo de eventos porque yo creo que es una manera de acercarnos también a vuestros estudiantes, por supuesto. Más de 100.000 alumnos han confiado en nosotros con muy buenas valoraciones de nuestros másteres. Gracias a su formación mejoran su situación laboral y adquieren las habilidades y conocimientos más demandados del mercado. Queremos invitarte a conocer los casos de éxito de dos alumnas que, gracias a su formación en EUDE, han conseguido impulsar su futuro profesional. Quizás tú podrías ser uno de ellos. Es una herramienta bastante amigable. Creo que la plataforma en sí del campus es muy tecnológica, con mucha innovación, bastante fácil de manejar. Lo que me quedaría dentro del máster online son las herramientas que se están utilizando en el mercado.